Una de la tarde con seis minutos y le platico en este resumen de noticias. México enfrenta una grave crisis de violencia y de seguridad que ha derivado en muertes, desapariciones y tortura. Esto lo revela un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015. El presidente y relator de la Comisión, James Cavallaro, pidió a México que reconozca la gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta y pidió no tratar de minimizarla hablando de casos aislados. Continúa la búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, en Veracruz. El caso no está cerrado, afirmó en entrevista con Grupo Imagen Multimedia, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo. En el lugar encontramos hallazgos que dos de los jóvenes estuvieron en el lugar de los hechos. Hay que buscar, hay que seguir buscando a los otros tres muchachos que siguen no localizados. Hay que buscarlos a ellos o buscarlos hallazgos, lo que corresponda. Esa es una línea que hay que continuar. Hay otras evidencias que hay que consolidar y tenemos que seguir en esa línea. Sobre este caso, el presidente municipal de Playa Vicente, Veracruz, Abdón Márquez, consideró que levantar a los cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, fue producto de un error tras revelar que Alfredo González Díaz, uno de los desaparecidos, trabajó con él ayudándole a comprar ganado. El narcotráfico mexicano aumentó la producción de drogas sintéticas como la metanfetamina, que envía a Estados Unidos y lidera las ventas de heroína en ese país, reveló el reporte anual de la Junta Internacional de Estupefacientes de Naciones Unidas. Colombia tiene en su mayoría el mercado de la cocaína que circula en Estados Unidos. Joaquín El Chapo Guzmán pidió a su abogado acelerar los trámites para ser extraditado a Estados Unidos porque no soporta los tratos en el penal del altiplano, declaró el abogado José Refugio Rodríguez Núñez, al afirmar que el proceso podría tardar hasta dos meses. El abogado dijo que pedirán que El Chapo sea enviado a una cárcel de mediana seguridad y reducir su condena con respecto a la que podría recibir en México. La extradición no es una derrota, asegura Emma Coronel, esposa del Chapo, al considerar que a ella solo la obligaron a eso, a pedir la extradición de acuerdo al abogado del Chapo, que dice que está pidiendo la extradición a Estados Unidos o que está pidiendo que se agilicen los trámites para ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, pues Emma Coronel, esposa del Chapo, dice que a esta decisión lo obligaron con el trato que recibe en el penal del altiplano, bueno, luego de que este hombre escapó dos veces de la justicia y que debe miles y miles de vidas a consecuencia del tráfico de drogas. La Procuraduría General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de la diputada por Sinaloa, Lucero Sánchez, a quien se le vincula con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera para procesarla por falsificar documentos para entrar al penal del altiplano. El alcalde de Agualulco de Mercado, Jalisco, Víctor Eduardo Castañeda, salió ileso de un ataque de un comando armado que después de disparar contra su camioneta blindada, valeó la comandancia de la Policía Municipal. La Fiscalía General de Jalisco informó en Twitter que no hay lesionados o fallecidos, solo daños materiales. Anoche fue ejecutado a tiros el excandidato a la Alcaldía de Frontera Comalapa, en Chiapas, Alain Anzueto Roblero, cuando transitaba en una camioneta. Por estos hechos aún no hay detenidos. Eran expolicías de seguridad pública dos de los agresores de un joven que fue golpeado afuera del bar Bronx de la colonia Roma y cuyo caso se conoció por la difusión de un video en redes sociales. Ambos sujetos hoy investigados fueron dados de baja de la corporación por faltas y desatención al cargo. En las próximas tres semanas se espera el punto más alto de la temporada de influenza antes de que ocurra un descenso, estimó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Cuitlava, el impacto debido al desabasto de Oseltamivir, que es el antiviral que se utiliza para combatir los síntomas de la influenza, se reflejará en el próximo reporte epidemiológico de influenza, explicó el funcionario de la Secretaría de Salud Federal. A causa de las lluvias, un deslave afectó la circulación en la autopista México-Cuernavaca. Esto, tenemos el reporte, es a la altura del kilómetro 29 con dirección a Morelos. Caminos y puentes federales pidió tomar precauciones en la zona. Y nos enlazamos con el corresponsal del Grupo Imagen Multimedia, allá en Morelos, mi querido Pedro Tonatzin, que tiene todo el reporte de lo que está sucediendo en estos momentos. Pedro, te saludo con mucho gusto. Adelante con tu información. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, una serie de derrumbes que se registraron desde el kilómetro 19 hasta el 29 de la autopista México-Cuernavaca han forzado a las autoridades de Caminos y Puentes Federales a hacer un cierre parcial, sobre todo en la vía con dirección de México a Cuernavaca. Ya se ha restablecido la circulación después de que los trabajadores de Caminos y Puentes lograron retirar los escombros, pero se mantienen las alertas sobre todo por pavimento mojado en las autopistas que van de México a Cuernavaca y de México hacia Cuauca por la vía de espera. Al ingresar a Cuernavaca hay que tomar en cuenta que están las obras de ampliación de la autopista y que, bueno, pues están pidiendo que se estrenen precauciones porque esta zona ha sido muy peligrosa para la circulación y sobre todo con el pavimento mojado. Pues vamos a estar pendientes de cómo se desarrolle este incidente que está afectando la circulación, considerando pues que ya se acerca el fin de semana y que las lluvias continuarán, Pedro. Estaremos al pendiente y reportando lo que suceda, Pat. Sí, gracias. Buenas tardes.